Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Hoy la selección argentina, como lo decíamos, me quedé con esto, el dulce de leche. Tiene diferentes modimos en otros países. En Chile, por ejemplo, es manjar y no se rían. En México se llama la cajeta de Celaya, porque Celaya es el lugar donde se hace y es un dulce de leche particular, es el nombre que recibe en México. Hacemos alusión al día del dulce de leche. No me gusta con durano natural, con frutas. Viste que hay mucha gente que come con durano natural. Sí, ahí le escapa un poco, pero bueno, hay que decir de una exquisitez y un clásico de la gastronomía argentina. Pero bueno, hablando de Argentina, la selección ya estaremos para adelantar los estudiantes, el resumen, seguir metiendo fichas con la camiseta, porque la isla quiere todo el mundo, como es una obviedad prácticamente. Pero bueno, decíamos si primero lo primero, primero la selección. Será 14.45 el día de hoy, el partido en Riyadh, capital de Arabia Saudita, frente a Irak. Lo que parecía que iba a ser los últimos partidos de la selección argentina en el año, bueno, seguramente no va a ser así porque aparentemente va a haber dos partidos frente a México. Vemos imágenes del entrenamiento allí en la capital árabe. Algunas imágenes de Guido Herrera seguramente vamos a compartir. Pero habría un par de partidos frente a México a disputarse en Rosario y en Buenos Aires. Y cuando digo Rosario, cuando digo selección, el nombre de Messi comienza a estar cerca. Y bueno, ya vamos a estar seguramente con algo al respecto. 14.45 el partido, hora Argentina, por supuesto, frente a la selección iraquí de fútbol, que es dirigida por un técnico esloveno que tiene escasa historia futbolística a nivel selección. Es solo México 86 como campeonato del mundo y algún título de Juegos Asiáticos. La imagen de Guido entrenando, la verdad, un gran orgullo para nosotros. Tener al arquero con origen en Deportivo Río Cuarto allí en la selección argentina. Pero decíamos Messi, decimos Rosario y por supuesto decimos Barcelona, decimos Cataluña. Y nos vamos a dar un gran gusto para saludar a Santiago Valle allí en Barcelona, quien es colega nuestro de la cadena Ser Española. Santiago, el gusto de saludarte es Javier Albarracina aquí desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina. ¿Cómo va todo por ahí? ¿Qué tal, Javier? Un gusto. El gusto es mío saludaros a vosotros. Bueno, ¿cómo está Barcelona? Antes que nada, porque hay un emparentamiento hasta sentimental desde los argentinos para con Barcelona, con muchísimos que viven allí. ¿Cómo está empezando ese otoño? Hasta el punto que en el pasado mundial gran parte de la sociedad catalana iba antes con Argentina que con España, ¿no? Seguramente por cuestiones futbolísticas, también políticas, pero sí que es verdad que hay un grado de parentesco prácticamente que ha provocado principalmente Leo Messi. Y en cuanto a fútbol, estamos encantados. Si no os lo permitís con que Messi de momento descanse, no vuelva a la selección, se pase unos meses, unas semanas sin ir a la selección, porque se centra en el Barça, está haciendo un gran inicio de temporada. Y aquí en Barcelona, si el Barça va bien, que no lo va del todo, todo va bien en la sociedad. Así que bien, la verdad es que ha empezado bien el otoño aquí en Barcelona. Santiago uno se topa por ahí con un vasco o con un catalán y mucho te dice, bueno, la selección española casi que no me representa mucho. Yo soy del país vasco, yo soy catalán y, como decís vos, prefiero algunos el bien a Messi y no tanto la selección española como en la última Copa del Mundo. ¿Se vive tan así para contárselo a la gente aquí? No se vive definitivamente como se vive en Argentina, que hay una pasión absoluta por el combinado nacional. En España sí que es verdad que cuando España ganó el Mundial, ganó las Eurocopas, salió ese gran grupo de gente silenciado seguramente o que no sale a gritar con la bandera española a la calle, sí que salió cuando ganaron, pero sí que es verdad que, y más por la situación política, se discute sobre la independencia, entonces como son posturas mucho más extremas a día de hoy que hace, qué sé yo, cinco años, sí que es verdad que hay cierto desapego por parte del sector independentista a lo que es la selección tanto en Cataluña ahora más acentuado como en el País Vasco hace unos cuantos años. Veíamos, no sé si pudiste verlo en Netflix, está el documental dos Cataluñas, y bueno, un poco identifica, es tan así como se lo muestra, uno muchas veces consume lo que llega y no sabe si lo que llega es real, ¿no? El documental de Netflix está bien para hacerse una idea de que es cierto que existen dos Cataluñas, es decir, hay una Cataluña que está a favor de separarse del resto de España y hay otra parte de Cataluña que están prácticamente 50% o 50% que no quiere separarse de España, que quiere seguir siendo, formando parte del Estado español. A partir de aquí sí que es cierto que hay cosas que son más de política, más interior, ¿no? Pero, por ejemplo, hay líderes independentistas que están en prisión después de proclamar la independencia, después del referéndum de autodeterminación, y también hay líderes activistas que, por el simple hecho de promulgar manifestaciones en la calle, dos líderes activistas, que son Jordi Sánchez y Jordi Cucharte, están en la cárcel. Entonces, en la sociedad catalana sí que es verdad que en cuanto a la cuestión de independencia están a 50%, 50%, pero sí que es cierto también que hay un amplio espectro social, una masa social más amplia, que estaría alrededor del 65, 70, 75%, que pide inmediatamente la excarcelación de lo que ellos consideran presos políticos y que estarían a favor de decidir el futuro de Cataluña a través de las urnas, a través de un referéndum. Te quiero preguntar por Messi. ¿Cómo es un poco la vida de Messi en Castelldefels, allí donde vive? Sabemos que, bueno, Antonella, su señora, junto con la señora de Luis Suárez, tienen un negocio de una marca de zapatos muy conocida aquí en la Argentina. ¿Cómo es un poco la vida de Messi en el día a día en Barcelona? Messi es un hombre muy familiar. Por ejemplo, a mí me dicen que ya puede llegar de Kazán, de Rusia, un día a las 4 de la mañana para jugar un partido de Champions, que al día siguiente a las 9 de la mañana está dejando a los hijos en el colegio, en el colegio de allí de Castelldefels. Y vive en una zona de Castelldefels que es una zona de gente con dinero, pero no es una zona exclusiva y residencial como podría ser una urbanización privada y con grandes medidas de seguridad. Y entonces, a partir de aquí, hace una vida muy familiar. Y él siempre se dice de Messi que es una persona que sale cada día de un pequeño rosario que tiene montado en Castelldefels, sale a la ciudad deportiva del Barça para entrenar, sale al Camp Nou para jugar un partido, y vuelve a su pequeño rosario que tiene situado en Castelldefels, porque es lógico que para una persona que es tan conocida y que seguramente es héroe de una gran parte de la población aquí en Cataluña, es complicado compaginar una vida normal por la calle. Pero es una vida, está asentado desde hace muchos años en Castelldefels, en Barcelona, siempre ha dicho que se siente, aparte de argentino, se siente un catalán más porque llegó de muy pequeño, incluso los hijos hablan catalán, así que está totalmente asentado dentro de su reducido círculo, como no puede ser de otra manera, en el mejor jugador del mundo y uno de los mejores de la historia. Santiago París, cerrando y agradeciéndote, bueno, hay un emparentamiento argentino-españa de toda la vida, a nivel futbolístico, por supuesto. Aparte que usted, los españoles, son para nosotros, o catalanes, lo que sea, a nivel periodístico, referentes por todo lo que hacen, calidad de los programas, libros, etcétera, etcétera. Pero te quiero preguntar por dos personajes en particular, y en realidad por uno, que lo tenés un poco lejos, pero si nos metemos un poco en el mundo atlético Madrid, bueno, pensamos en Simeone, pero en la figura emblemática y hasta risueña del mono Burgos, ¿cómo lo ven ustedes al mono? Y bueno, que tiene ese aspecto de tipo tan tosco y mascando chicle y mirándolo a Juran Lopetey, técnico del Real Madrid desafiante. Bueno, ¿qué es un poco el mono Burgos? El mono Burgos es que le conocemos de hace mucho tiempo, porque también pasó gran parte de su carrera aquí como jugador, como portero en el Atlético de Madrid, ahora está en el cuerpo técnico del Cholo Simeone. Es un personaje simpático, aparte de un gran profesional, y es cierto que ha quedado en la sociedad como ese tipo de personaje relacionado al mundo del fútbol, que además de ser un gran segundo entrenador del Cholo Simeone, es un hombre simpático, cómico, porque por ejemplo también protagonizó cuando era futbolista una campaña publicitaria saliendo de una alcantarilla conforme el Atlético de Madrid había subido de la B a la primera división. Es un personaje cómico y sí que es verdad que tiene estas cosas de mirar desafiante, ya se enfrentó con Mourinho, también de mirar desafiante hace poco a Juren Lopetegui, pero no se toma como un hombre problemático, más bien al contrario, aparte de un gran profesional como es el segundo de Simeone, un hombre cómico y que cae bien a la sociedad. Santiago, te agradecemos, un fuerte abrazo, gracias por los minutos robados, te confieso de un hincha bastante caracterizado, quien habla de Saúl y Coque, para mí el futuro del fútbol español es colchonero, no es tanto de Barcelona, te mandamos un gran abrazo, gracias por este tiempo y este rato para con nosotros aquí en Punta la M. Un abrazo, que vaya bien, hasta luego. Bueno, Santiago, hay allí el amigo nuestro catalán, Saúl y Coque son dos jugadores del Atlético de Madrid, jóvenes, casi que emblemáticos, tipos que da gusto escucharlos hablar y un poco el pedazo del fútbol español de aquí a futuro. Pero cerramos con la placa, con la probable, no, sino confirmada formación de la selección argentina para el día de hoy frente a Irak con Romero, que vuelve al arco, último partido. Romero fue justamente frente a España cuando se golpeó en aquel partido jugado en Manchester, Fabricio Bustos, el hombre de Ucaccia, Ramiro Funes Mori y Germán Pesce, la dupla de River, con el huevo a cuña como le da por la izquierda, Leandro Paredes, Maximez, el hombre de Independiente, Franco Almudo Vázquez, el ex-belgrano, orgullo de nuestro querido Nacho Gerardo, Pablo Dybala, el bueno de Rodrigo de Pol y Lautaro Martínez, con orígenes académicos de Racing, Príncipe Fajid Bin Fahid, ahí en Riyadh a las 15, no 14.45, las 15 porque se modificó, es el horario del comienzo de Argentina e Irak, Partido Mistoso. Qué bueno que lo aclaraste, Javi, un pálpito, al menos un pálpito. Pálpito, un 3 a 0 de Argentina. Sí, tanto así, optimista. Sí, sí, o más capaz. Bien. Irak es una selección débil, pero bueno, le tengo miedo a Brasil el martes yo, pero bueno, un 3 a 0 es lógico, es un resultado lógico. Muchas gracias, Javier Albarracín. Gracias. 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 Gracias.